Música Amables televidentes, bienvenidos a esta entrega. Hoy les quiero invitar para que nos acompañen y conozcan en el aspecto de innovación tecnológica, de servicios de innovación tecnológica, mire que tenemos de todo y muchas veces no sabemos. Y para eso hemos invitado a Darío Francisco Gutiérrez Cascardo, él es funcionario del SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje, en lo que tiene que ver con los tecnoparques. Entonces, Darío Francisco, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, don Ignacio, por haberme invitado al programa Personajes. La verdad que Tecnoparques es un programa de innovación que hace siete años creó el SENA y en el departamento de Luvila contamos con tres Tecnoparques. Eso es muy importante, pero yo creo que antes de que siga adelante, es que me causó curiosidad el término o apellido Cascardo. Ese apellido Cascardo... Muchas personas me confunden, yo he sido docente, he sido profesor de universidad y cuando digo mi apellido Cascardo, hay veces cuando me llaman me dicen Cascorvo, Cascardine, otras cosas. Mi abuelo, mi abuelo era italiano y por eso llevo ese apellido de madre. Exacto, miren que muchas veces nuestros apellidos no son muy de la región y por eso quería aclararles, ¿no? Es que también Darío tiene raíces europeas, además de las que nos dejaron nuestros conquistadores, conquistadores, que fueron ningunos conquistadores a la postre. Sí, pero antes de que nos hablara de los parques, me llama la atención el hecho de dinamizador. Bueno, yo digo, hablamos de coordinadores, de directores y así, pero eso de dinamizador, ¿eso qué es? Son los cargos que al interior del SENA pues se dan, son los roles, entonces dinamizar es aquella persona que tiene a su cargo un grupo de personas especializadas administrativas y que coordina, que imparte, que planea y que lógicamente pues está dentro de un plan de acción, desarrollando actividades y cumpliendo unas metas que nos impone el programa de Tecnoparque y del SENA. Es importante, pero hay una cosa que es interesante que ustedes, nuestros televidentes, entiendan, porque a veces uno habla del parque que es tradicional, ¿no? Me acuerdo cuando en mi edad de joven íbamos a misa y lo más importante era salir al parque, ¿sí? El concepto parque es, en este caso, se le agrega el antetítulo tecno, de tecnología. Entonces, uno lo que tiene es una zona, un área, ¿no es cierto? ¿Qué es un Tecnoparque? A ver, ¿cómo es la cosa? Mejor usted que yo que... Claro, quiero comentar a ver, José Ignacio, que igualmente nosotros trabajamos nuestros aprendices SENA y que van a Tecnoparque, cuando uno les pregunta, cuando nunca han estado en Tecnoparque, uno les dice, bueno, aquí es Tecnoparque para ustedes. Y todos dicen, sí, es un parque con tecnología. Otros dicen, no, es un parque donde vamos a encontrar una serie de equipos y de máquinas y vamos a ver robots, robótica. Otros dicen, no, 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 no sé. Otros asimilan porque ahí donde estamos actualmente antes era una biblioteca, entonces piensan que era una biblioteca, ahora con toda la tecnología. Pero igualmente, Tecnoparque, como su nombre lo indica, es un sitio, es una infraestructura donde encontramos equipos, encontramos recurso humano especializado y donde apoyamos a aquellos aprendices a mejorar su proyecto de base tecnológica. Entonces, Tecnoparque es un programa donde nosotros acompañamos a nuestros talentos aprendices, a empresarios, a público general de la ciudad de Neiva y de todo el departamento que vienen y quieren desarrollar o mejorar sus procesos de producción, llámense en la parte de automatización, llámense en la parte de diseño, tecnologías virtuales que hoy es precisamente la línea transversal con todos los sectores productivos. El que no tenga innovación en sus procesos, en sus empresas, pues lógicamente tendrá que pensar en que tiene que hacerlo. Es una inversión que se recupera rápidamente, entonces le invitamos. Y acompañamos a empresarios, tenemos muy buenas empresas que hemos acompañado. Quisiera dar unos nombres, entre ellos está Confamiliar del Huila, está Fosfatos del Huila, tenemos a Incihuila y otras empresas que han venido a nosotros a través del SENA, del área de relacionamiento corporativo y que quieren trabajar con nosotros. Hay plantas de producción que quieren rediseñar. Qué mejor que vengan a Teno Parque donde nosotros los apoyamos a que vean cómo quedaría su diseño en multimedia. Entonces pueden tomar decisiones. Personas que quieren trabajar con prototipos. Entonces tenemos nuestra impresora 3D, tal vez el SENA en el Huila, son las únicas entidades que tienen en el Huila este tipo de elementos. Entonces hacemos un prototipado, lo trabajamos y hacemos a escala piezas que el empresario quiere ver y que posteriormente va a sacarlo a escala grande. Tres parques. Los parques son Llamborón, Pitalito, Cefa de Centro de Langostura que queda en Campo Alegre y Tecnoparque Nodo Neiva que queda en Nuevo Aduales en la diagonal 20 con 38 días. Exacto, porque se den cuenta, en esos Tecnoparques se aterrizan las ideas, se cogen la iniciativa y se vuelve una realidad. Para el empresario, para todos, aquí me acabo de decir que hay unas empresas y yo conozco otras que salieron del SENA y están haciendo un gran trabajo y están metidos precisamente en las asesorías de los Tecnoparques que hay en el Departamento del Huila y en el país que son unas instituciones o dependencias del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA que están haciendo un interesante trabajo. Pero si uno se mira, los Tecnoparques no todos tienen la misma línea, ¿cierto? Son líneas diferentes y quiero referirme, si me lo permite, a las líneas que tenemos en Tecnoparque Nodo Neiva. El de Neiva. El de acá. Las líneas son las de electrónica y telecomunicaciones, la línea de diseño e ingeniería y la línea de tecnologías virtuales. ¿Qué hacemos en la electrónica? Pues todos los dispositivos electrónicos donde igualmente está la mecatrónica, está la robótica y tenemos pues dos personas con maestría donde van a apoyar las iniciativas tanto de los empresarios como de los talentos. Actualmente hay un líder de la línea, un gestor senior y dos gestores juniors que van a acompañar cualquier iniciativa. En la línea de diseño e ingeniería pues tenemos también un grupo de cuatro personas. Tenemos los equipos, tenemos una, se llama centro en mecanizado, tenemos la impresora 3D, una escaneadora y equipos que le permite al empresario y al talento desarrollar diferentes piezas. A la manera de uso de software, tenemos los software, el CATIA, el SOLIDAGE, SOLIDWORK, donde el estudiante puede hacer diseños que le permiten al empresario o al talento, por lo menos expresar un diseño funcional que puede ser luego implementado. Cuando ya avanza el siguiente paso pues van a implementarlo y van a sacarlo al mercado. Esto pues requiere de tiempo. Nosotros actualmente requerimos mínimo de cinco meses para que un proyecto cumpla con sus etapas de iniciación, de planeación y ejecución. Pero igualmente habrá otros procesos o otros proyectos o planes de negocios que son cortos, en el caso de las tecnologías virtuales, que están de moda las apps, todas las soluciones informáticas. Y en esto quiero hacer una pequeña paréntesis. Actualmente se celebra en Neiva el CENASOFT y ahí está el Tecnoparque incluido. Tenemos un concurso que se llama Soluciones Informáticas y que está a cargo de nuestra línea de tecnologías virtuales. ¿Este concurso en qué consiste? Precisamente hemos convocado todos los centros de Colombia del CENA para que nos muestren, nos digan y que conozcamos todos porque muchas veces lo que hacemos en el CENA no se conoce. Entonces aprovecho la oportunidad, don CINASIO, para dar a conocer lo que tenemos, que seguramente cuando el empresario lo conozca va a haber una rueda de negocios donde alguien va a decir yo quiero adquirir ese desarrollo que se hizo en el CENA. Soluciones informáticas pues van a estar actualmente 40 soluciones de diferentes partes de Colombia. Son soluciones que actualmente se han implementado en los diferentes centros, que operan en ese centro, pero qué bueno sería que esa solución se pudiera implementar a nivel nacional. Y que en la rueda de negocios esa solución se pueda vender. Que la gente, el empresario nuestro, la utilice. Porque, mire, para nuestros televidentes, algunos que no conocen los cenoparques, hay que conocerlos, hay que ir a verlos, hay que visitarlos, allá no se les impide la entrada a nadie, vaya allá con fundamento. Y mire, eso no es... ¿Y se imagina usted un laboratorio? Imagínese un laboratorio que antes, hace 50 años, allá solitario. Ahora no, mire, eso es como una especie de laboratorio donde se está produciendo, se está generando ideas para poder sacar una iniciativa hacia adelante. Al servicio de la producción de la región. Porque eso no es cosas que se hacen allá y se quedan en los anaqueles como en las universidades hace 40 años. Se hacen investigaciones y se quedan allá. No, aquí se escoge la idea, se trabaja al servicio de la agricultura, al servicio de la ganadería, al servicio de la acuicultura, por ejemplo. Esos software de que nos habla, eso implica para todas las empresas, ¿no es cierto? Para todas las actividades, ¿no es cierto? Indudablemente los software que se desarrollan son aplicados a diferentes sectores de la economía y lógicamente van a encontrar el software contables, el software de base de datos, el software para hacer diseños, el software para hacer multimedia. Bueno, hay de todo, pero sí muy cierto lo que usted está indicándole a esta audiencia, que hay para todo y de todos los tamaños, como se puede decir. Exacto, porque mire, lógicamente que al Tecnoparque van los jóvenes aprendices, de esos muchachos que pronto algunos están en la universidad de algunos, otros están en el bachillerato, otros los mandan a las empresas también, ¿no es cierto? Ahí quiero hacer las aclaraciones, estamos articulados con formación de escena, ahí tenemos en la línea AXI, videojuegos, que se llama diseño de videojuegos o desarrollo de videojuegos, desarrollo de software, telecomunicaciones, electrónica, mecatrónica, robótica, y están también las partes de comercio, donde está dirección de ventas, donde está contabilidad de finanzas, está diseño de productos bancarios, financieros, o sea, hay todas las formaciones posibles ofertadas en este momento en escena, y todos esos talentos que arrancan desde su primer trimestre, cumplen con su etapa lectiva y luego la productiva, pues tienen que desarrollar un proyecto para poderse graduar. A estas personas son los talentos que tienen que venir a Tecnoparque y son los que apoyamos. Algo importante, estos desarrollos que hacemos con el acompañamiento de nuestros gestores y con los aprendices, algunos pueden ir acompañados con la unidad de emprendimiento. ¿Qué significa esto? Que si es viable el proyecto, su plan de negocios va a buscar financiamiento, irá entonces al fondo emprender. Qué bueno que nuestros talentos puedan desarrollar proyectos que sean puestos en el mercado y que sean viables y que tengan financiamiento, y que estas personas se conviertan en empresarios de la ciudad de Neiva y del departamento de Luila. Estos aspectos son bien interesantes, que ustedes los conozcan. Están en nuestra región, están en nuestro alrededor. Sí, hay que aprovechar para conocerlos y también para utilizarlos. Otros detalles relacionados con los Tecnopartes y especialmente en de Neiva, porque cuando hablo de Neiva no quiere decir que solamente es para acá, porque esto se riega. Se los vamos a comentar en unos segundos. Bienvenidos a Móviles Televidentes, una nueva entrega de TV Noticias, donde les daremos a conocer los hechos más importantes ocurridos en el departamento de Luila. Estos son nuestros titulares. Móviles Televidentes, estamos con el presidente de la Asamblea Departamental. Bueno, veníamos hablando de cómo es importante el trabajo que se desarrolla dentro del Tecnoparque, pero yo quiero que ustedes me entiendan un poco mejor, porque dicen, no, pues eso es para los muchachos, para los jóvenes que son de 14 en adelante, que ya como que comienzan a tener peso en el trasero, y entonces dicen, no, pues ellos, no señor, esto tiene otra trascendencia, ¿no es cierto? ¿Cuál es, por ejemplo? Sí, 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 a ver, la aclaración es Tecnoparque es para talentos, aprendices, SENA, que estén ya pues en un curso de formación, técnicos o tecnólogos, también para universitarios de todas las universidades del departamento de Luila y que quieran desarrollar acompañamiento de tecnologías como Tecnoparque y empresarios que es fundamental porque nosotros lo que queremos es mejorar las competencias y lógicamente la producción del sector productivo del departamento de Luila. Entonces el llamado es a empresarios, industria, empresarios, comercio y lógicamente nuestros aprendices que son la materia prima de nosotros de Tecnoparque y universitarios. Importante algo que tú tocabas, hablabas de investigación, aquí se llama investigación aplicada, tenemos aquí transferencia de conocimientos, transferencia de tecnología, en algunas oportunidades van o vamos de Tecnoparque porque nos invitan a Medellín, a Cali a eventos especializados, cuando vamos y aprendemos algo nuevo pues nuestra obligación es venir y hacer la transferencia de conocimiento. En esto cuando uno investiga pues hay una metodología, una metodología que se llama innovación abierta, donde hay design thinking que es una forma de pensar en diseñar qué quiero realmente para mi empresa, hay prospectiva que es también llevar a mi empresa a 4 o 5 años, hay observación, hay vigilancias estratégicas que es algo que venimos trabajando en diferentes actividades o sectores, entre ellas está de moda ahora los nuevos elementos para la construcción, una construcción y una vivienda ecoeficiente, sostenible, hay un tema que está de moda que recientemente el doctor Fermín tocó el tema de acuatónica o acrotónica, que es un tema interesante para desarrollar plantas de tratamiento de aguas potables para el sector rural y lógicamente para hacer en laboratorio todas las pruebas posibles de aquel agua que se genera en el campo o aquella agua que se puede desperdiciar pero que se puede aprovechar a través de procesos de transformación y de manejo de aguas residuales. Yo les decía esto porque es que me están viendo en este momento y lo están viendo ustedes acá y dicen, pero eso no es conmigo y tienen el problema ahí al lado o la necesidad de solucionar una alternativa de producción ahí al lado, pues miren, les quiero contar una cosa, miren, ¿cómo una empresa hace innovación? Fosfatos, cómela conmela. Ah, bueno, tenemos entonces tres empresas que entraban a un programa que se llama Innovación Abierta, antes se llamaba Programa Yo Creo, entre ellas fue Fosfatos del Huila, donde va a Tecnoparque, lo acompañan lógicamente las directivas del SENA, van con los dinamizadores y gestores de Tecnoparque y atienden una visita del empresario. Allí vamos a escuchar cuáles son las necesidades que tiene la empresa, de qué manera ellos plantean un desafío y nosotros como Tecnoparque asumimos ese reto de trabajar con un grupo de estudiantes, aprendices, de diferentes formaciones, porque cuando hablamos de fosfatos estamos hablando de un calcinador de fosforita, estamos hablando de una producción de derivados de mármol y lógicamente son abonos. Entonces, ¿cómo puedo contribuir para que Fosfatos del Huila tenga un diseño de un calcinador, que sea mucho más eficiente y que le contribuya a ahorrar combustible? Oiga, calcinador es un horno, o no es así. Es un horno, pero no sé si es de hacer pan, es otra cosa, es un horno que es de caliente, eso es, pero con unas especificaciones técnicas porque van a tratar un mineral. Todos los diseños que se desarrollan en Tecnoparque lógicamente cumplen con todas las normas que existen en el mundo para fabricación de este tipo de equipos. Ahora, si ese empresario más adelante quiere patentar ese producto, pues haremos todo el trámite para lo que es la licencia y lo que son lógicamente la propiedad intelectual y lógicamente la patente de estos equipos. O sea, nosotros Tecnoparque ha visto y entre sus lineamientos está concebido desde la investigación, la licencia o patente y lógicamente todo lo que tiene que ver con la confidencialidad del producto. Muchas veces el empresario dice, no, pero voy a Tecnoparque y hago algo y todo el mundo lo conoce. No, se hace, se desarrolla y luego con el consentimiento de ese empresario realmente se da a conocer a la comunidad y al público en general. ¿Eso hay derechos de autor? Hay derechos de autor que le corresponden precisamente al empresario. Cuando el empresario ha dispuesto los materiales y lógicamente ha hecho la inversión. Cuando el SENA junto con sus gestores y con sus talentos ha desarrollado y es el muchacho quien ha hecho el desarrollo, pues le correspondería al muchacho o al aprendiz que ha hecho el desarrollo. Esto no es un juego así pues que, no, no, no. Me gusta eso, ¿sabe por qué, amables inteligentes? Porque es que, mire, eso es como acercar la ciencia al común. Porque a veces uno mira la ciencia allá, ¿no? Y yo, por ejemplo, les cuento. Yo no sabía que esa luz que sale de mi celular es una luz especial y se la inventaron unos científicos, unos físicos y los premiaron. Este año los premiaron por esa luz. Esa luz que su celular no es cualquiera, pues se la inventaron, es un ahorrador interesantísimo. Y en el SENA, a través de los tecnopartners, se respetan las ideas, la creatividad. Se exige innovación, pero se respeta. Y es al servicio ODE. Si usted, por ejemplo, figúrense que aquí nosotros estamos necesitando maíz para producir alimentos para las aves y para los mismos peces, y no tenemos producción de maíz, tenemos que traerla desde allá, de los llanos norteamericanos. Y qué bonito es sembrar maíz. Pero dicen, ¿cómo? Tecnifiquemos. Y el SENA les puede proporcionar a través de uno de los parques formas de tecnificar la producción de maíz. De la variedad que quieran, hasta de ese que se hacen crispetas, ¿no? Crispetas de maíz. Ahí está nuestro Tecnoparque Langostura, especializado en toda la labor agrícola y agropecuaria. Ahí, como usted lo acaba de decir, hay ideas de talentos para el campo. Hoy estamos hablando de agricultura de precisión y, por lo tanto, tenemos que innovar en el campo. Y el programa se llama Innova en tu campo. Entonces, qué bueno que ese campesino o ese hijo de campesino que hoy se prepara, aplique en sus parcelas, en sus fincas, tecnología. Tecnología que le permite, desde mirar el pH de su tierra, desde mirar qué tipo de abono se necesita, requiere ese cultivo o ese lote, donde mirar cuánta agua requiere. Tecnoparque tiene un proyecto que se llama Intergarden. Es desarrollado por una persona que tiene una discapacidad auditiva, que es importante también decirlo. Trabajamos también con una población que son en condición de discapacidad y qué bueno que lo conozca todo el departamento de Huila. Son personas que aportan, son personas que plantean soluciones y entre ellos hay que destacar al doctor José Jojairo Morguegitio, que es el líder actualmente del programa de competitividad para discapacitados en el departamento de Huila. A Gerson, que es una persona que recientemente estuvo en Bogotá por parte del SENA y Tecnoparque en la Feria Internacional de Bogotá con su proyecto. Y hay proyectos, por ejemplo, para el sector de los servicios públicos domiciliarios. Hay un medidor de agua muy interesante, pues no doy el nombre del inventor, precisamente por preservar el nombre. Derechos de autor. Derechos de autor. Pero algo a lo que hemos apoyado y pensamos que es un proyecto que le va a ir muy bien. También estuvo en Bogotá en la Feria Internacional, hizo sus contactos. Y esto le permite precisamente eso, que yo pueda controlar el consumo del agua. Ahora que estamos hablando de ahorro de energía, ahorro de agua. Cambio climático. Es una cultura, apológicamente, que tiene que ver con el manejo de todas las vertientes hídricas del departamento de Huila y de la ciudad de Neymar. Entonces, eso. Hay temas como, tú tocabas algo del maíz, talentos que pronto se inventan aparatos para sembrar el maíz, que sean mecanizados, entonces diferentes a los que se usan. Hay canecas que son con tipo carros de... reconector de basura que... Compresores. Compresores. Hay elementos para belleza, que igualmente han desarrollado. Hay un proyecto interesante para escamar el pescado, un cuchillo que para que la escama no vuele por ahí, entonces el cuchillo lo que hace es el corte, y la escama entra a un recipiente y luego descarga. Eso permite que no se riegue por el piso y que luego sea depositado en sitios especiales para eso. Bueno, quisiera comentar sobre la parte de innovación abierta. Sí, eso es lo que quería decir, porque es que, mire, en estos parques, en tecnoparques, es para todos, mire, para indios, mulatos, mestizos, negros, chiquitos, altos, para todos hay, aquí no hay discriminación de ninguna naturaleza, aunque en el departamento del Vila y en Colombia la discriminación es alta. Aquí nos discrimina. Pero volvamos al tema de lo que es la innovación abierta, porque usted me ha hablado de un caso específico, pero eso tiene más. Bueno, innovación abierta, entonces vamos a mirar. Con familiar, con familiar también igual, una de las empresas más grandes del departamento del Vila, tuvo a bien contratar seis aprendices del SENA en diferentes líneas y hemos desarrollado con ellos un programa de inducción muy interesante y de multimedia que se viene aplicando a lo que es Playa Juncal y al club de... el club de... Aquí cerquita que tenemos. Aquí cerquita que tenemos, donde han ya desarrollado a través de multimedia y de toda la nueva tecnología que hay en los medios. Esto le permite, lógicamente, a cualquier funcionario de con familiar, ¿sí? Hacer una inducción online. Se me ocurrió una pregunta del necio. ¿Y por qué abierta? Innovación abierta. Innovación abierta, bueno. Innovación abierta es porque tiene derecho todo el mundo y porque todos los días hay innovación abierta, hay que alimentarla. Y la innovación abierta va también acompañada con conocimiento. ¿Les pareció que es un Tendoparque del SENA? ¿Seguirá? Ahí están. De manera que aprovechen las oportunidades que están entregándoles en este momento y recuerden, la ciencia, la tecnología y la innovación es para utilizarla, para mezclar nosotros con ella, para que no nos cojan la edad adulta sin poder nosotros manejar estos aspectos importantes que ofrece la vida moderna. Pues, Darío Francisco, muchas gracias por habernos acompañado en este programa. José Ignacio, muchísimas gracias y espero que haya sido de total agrado para todos los universitarios, estudiantes, aprendices y empresarios que es nuestra misión de apoyar y de acompañar y que ojalá que esta entrevista nos invite a que vengan. Mi abuelo le decía que quiere más que le diga engaña. Muchas gracias por habernos acompañado, muy amable. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias.